¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen hoy de nuevo aquí en Expedientes TVC. Vamos a platicar de un tema. Bueno, nos vienen a presentar este libro, se llama No hemos entendido nada. Es de Diego Salazar, periodista e investigador peruano, ahora ya en México. Y dice, ¿qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un logaritmo? Mire, es un tema sumamente interesante porque es parte de lo que hoy nos estamos enfrentando los medios y la sociedad, no solo en México, sino en todo el mundo. Tiene que ver mucho con esto que hemos manejado de hoy. La mayoría de la sociedad se informa a través de las redes sociales, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero caemos en el error de creer que es la verdad y ahí nuestra desinformación. Y bueno, justamente para platicar de este texto, Diego Salazar, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Un placer. Bienvenido. Erradicado ya en México, ¿verdad? Sí, desde enero de este año. Perfecto, pues bienvenido. No hemos entendido nada. ¿A qué te refieres? Me refiero a que en los últimos, para marcar un hito temporal, yo utilizo el año 2006, que es el año en el que se inaugura Twitter, el año en que Facebook pasa a ser la herramienta que conocemos hoy, el año en que Google News deja su versión beta y pasa a ser la versión oficial. Y en estos últimos 13, de 13 a 15 años, las maneras en que los usuarios consumen información o consumimos información han cambiado de forma radical y eso también ha conllevado que la manera en que los medios de comunicación y los periodistas producimos información también han cambiado. Y creo que lastimosamente el grueso de la industria periodística no ha sido capaz de comprender la magnitud de esos cambios, no ha sido capaz de entender las razones detrás de esos cambios y, por ende, no ha sabido dar una respuesta. Estamos en un pleno cambio. Estamos en un momento de crisis. En un momento de crisis, así es. ¿Qué ha pasado con el periodismo, con la llegada de las nuevas tecnologías que tú bien mencionas, esto que le llaman la revolución digital? ¿Qué ha pasado? Vamos, uno estaba acostumbrado a que llegaba a cierta hora del día o de la noche y prendía el televisor, hablando en el caso específico de la televisión, hay otras formas, la presa escrita, el radio, pero en el caso de la televisión, llegabas a las 9 de la noche, prendías la televisión para informarte de lo que había pasado en el día. Hoy eso cambió. Cambió. Radicalmente. Sí, digamos que hasta hace 15, 20 años, como mucho, existían dos hitos informativos principales en el día. La mañana, en la que uno o encendía la radio o leía el periódico o los periódicos. Y la noche, el noticiero de la noche, eran los dos momentos del día en que hacíamos un quiebre para estar actualizados. Hoy en día ese quiebre ya no existe, el flujo informativo es constante, el ciclo informativo se ha acelerado de una manera tremenda. Cuando yo empecé a trabajar en periodismo en el año 2001-2002, había un cierre en las redacciones. Hoy en día hay un cierre cada cinco minutos. Así es. Está cambiando. Las páginas web de los principales medios de comunicación del planeta se actualizan a una velocidad de vértigo. Y a eso hay que sumarle, por un lado tenemos eso, el cambio en la velocidad del ciclo informativo, que es brutal y que de por sí solo ya sería un cambio suficiente para desestabilizar a toda la industria. Pero a eso tenemos que sumarle el que para mí es el principal cambio y que tiene que ver con el paradigma de modelo económico. Hasta hace muy poco el modelo de negocio de los medios de comunicación, que más o menos sobrevivió por 200 años. El modelo adriven o de pago por anuncios, que es el modelo en el que ha sostenido a la prensa escrita, a la radio, a la televisión. La comercialización como tal. Exacto. Eso ya cambió. Eso ha cambiado. Hoy en día casi ningún medio puede vivir única y exclusivamente de los anuncios porque esto ya no es suficiente. Porque en el mundo digital, Facebook y Google son los amos absolutos del dinero que ingresa por anuncios digitales. Te pongo un número que aparece en el libro. El número es de finales del 2017. A finales del 2017, cada nuevo dólar que ingresaba al mercado de publicidad digital en Estados Unidos, de cada nuevo dólar, 99 centavos iban a parar a manos de Google o Facebook. Aún cuando, y esto hago mención porque es importante, aún cuando el anunciarte en Google, en Facebook, no tiene los costos que se tienen en los medios electrónicos. Es mucho más bajo. Sí. Bueno, hay distintas alternativas. Hay distintas alternativas y Facebook y Google son maquinarias aceitadísimas para generar publicidad y brindan opciones hasta el anunciaste más grande. Podemos hablar de empresas transnacionales. Hasta una bodega de barrio que quiere brindar un mejor servicio y estar presente en Google Maps, por ejemplo, ¿no? O targetear de manera que los habitantes de esta colonia, cuando busquen, estén buscando dónde realizar la compra de leche o de refresco, les aparezca ese aviso. No, bueno, y te aparece durante mucho tiempo. O sea, y te aparecen todas las opciones. Entonces, la aparición de estos monstruos tecnológicos ha desestabilizado por completo y, de hecho, a mi juicio, a mi modo de ver, ha dinamitado por completo ese modelo de negocio. Entonces, tienes, por un lado, una industria que tiene que competir y tiene que acelerarse a una velocidad de vértigo, que a la vez no tiene ya los ingresos ni la salud económica que tenía hasta hace muy pocos años. Entonces, tienes grandes instituciones periodísticas acostumbradas a, bueno, edificios en los centros de las ciudades, corresponsales pregados por el mundo, por el mundo, grandes instalaciones, grandes infraestructuras, etcétera, que de pronto ven cómo el flujo económico se reduce y ya no pueden sostener eso. Y esa adaptación está siendo, por un lado, lenta, porque, evidentemente, son, en muchos casos, mastodontes y cuesta mucho. No son grandes buques para los cuales virar el timón es muy difícil. Por eso, incluso algunos medios, principalmente de periódicos, es que, vamos, de papel, han cambiado. Algunos de ellos han dejado de aparecer en papel, ya no los puedes. Empieza a ocurrir. Y te vas a la página web. Con el problema de que cuando aparece, cuando inicia la revolución digital en los medios, estamos hablando de finales de los años 90, principios de los años 2000, cuando empiezan a aparecer, cuando casi todos los medios ya empiezan a tener su página web y a publicar regularmente online, y la penetración de internet en los países del primer y segundo mundo empieza a ser cada vez más elevada, en un principio, la utopía, el sueño y la promesa era, ok, vamos a tener una audiencia cada vez mayor, porque eso es lo que te ofrecía el mundo digital. No vas a tener una audiencia casi infinita. Solo tienes que salir a buscarla. Solo tienes que ofrecerle contenido lo suficientemente atractivo para que esa audiencia ya no esté en tu papel, sino que ahora esté en tu página web. Y, entonces, ¿qué se pensaba? Se pensaba que de manera como antes, gracias a la audiencia que tenías en papel, los anunciantes venían detrás, iba a ocurrir lo mismo en el mundo digital. Pero el mundo digital funciona de una manera distinta. Y en el mundo digital ingresaron, por esos años, jugadores de la calidad de Facebook y Google, que, para utilizar un término que les gusta mucho, pues supusieron una disrupción brutal en la industria de avisos, porque esa es otra parte que es importante y que muchas veces los periodistas, de las que los periodistas no somos conscientes, el diario y cualquier industria de medios, y cualquier empresa de medios, era principalmente una empresa. Y para poder ofrecer la información, como un servicio público, tenía que tener las cuentas saneadas y tenía que ser un negocio relativamente... relativamente sano. Y muchos eran muy rentables. Hay un momento en los años... El zenith de la industria de prensa impresa... De medios. De medios impresos, de periódicos, se alcanza alrededor de los años 80. Mediados de los años 80. Esto depende, evidentemente, de cada mercado. Es distinto en Estados Unidos que en México, con España. Hay un momento, estamos hablando de finales de los 70, principios de los años 80, hasta mediados, en que, y eso no lo cuento yo, lo cuenta el CEO de New York Times, la industria de prensa escrita, los periódicos, en promedio, algunos tenían una rentabilidad del 90% bruta. Muy pocas industrias. El tráfico de drogas, probablemente. Puede ser. O la trata de blancas. Pero ahora, estamos hablando de dos... Así lo veo yo, Diego. Estamos hablando de dos aspectos en crisis. Uno, el modelo de negocio. Exacto. Y el otro, que tiene que ver con la información, con los contenidos. Esos también están viviendo un momento de crisis. Sí. Lo que ocurre es que esas dos crisis, digamos, esos dos aspectos, están entreverados. Porque quienes producen esos contenidos son personas que ya no... A ver, cuando yo empecé en una redacción hace aproximadamente 20 años, un poco menos, un periodista en promedio realizaba dos, tres, cuatro notas al día. Al día. Como mucho. Una persona, un periodista, ya sea... Notas diarias. Notas diarias. Ya sea en televisión o en radio o en prensa escrita. Un periodista que publicase, llegase a publicar cuatro... Notas. Al día era el empleado del mes. Exacto. Hoy en día se les exige entre 15 y 20. Y eso tiene un costo. Y tiene un costo que tiene que ver con, un lado, la salud del medio. Lo cual quiere decir que no se puede contar con la misma cantidad de personal. Ese personal no está igual de motivado. Basta ingresar a cualquier redacción de periódico para ver hasta dónde llegan las caras de las personas. Eso es una pena, pero es la verdad. Y a eso tienes que sumarle que si antes podías realizar tres, cuatro noticias o informaciones, siguiendo todos los procesos, todo el proceso, y realizar las llamadas, y conversar, y poder verificar hasta el final. Ir al evento. Y hoy en día, lastimosamente, pues muchas veces los periodistas ni siquiera levantan el teléfono para verificar aquello que están publicando. Sí, lo cual es terrible. Lo cual es terrible. Todo lo tienes en el internet, en la red. Sí, pero, de nuevo, como comentábamos en off hace unos minutos, mucha desinformación no es sino réplica de información de otro medio. Pero si uno sabe que en su propio medio... En el mejor de los casos. Exacto. Y si uno sabe que en su propio medio no hay las condiciones, muchas veces, para realizar la verificación, ¿por qué si confías en que los otros lo están haciendo? Y, de hecho, eso es una parte importante del libro y del blog del mismo nombre, ¿no? No hemos entendido nada.com, en donde yo me dedico a analizar y rastrear casos, en donde medios de un prestigio asentado, como la BBC, en el blog hay un par de ejemplos de la agencia F, la agencia de noticias más importante del mundo en nuestro idioma. Así es. En donde los periodistas no hicieron lo mínimo que se les puede pedir, que es verificar. El punto, y antes de ir a un corte nada más lo platicamos hace un momento, el punto número uno que te lo marcan desde la carrera de periodista. Tienes que verificar antes de poder difundir una información. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Diego Salazar y no hemos entendido nada. Vamos a ver si ahora sí entienden. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TBC. No hemos entendido nada y estamos platicando con su autor, Diego Salazar. Hay varias historias que aquí nos platicas, Diego. Antes de entrar a leer le decía yo, son fake news y de entrada me dijiste, dio ese término no lo uso. Yo prefiero utilizar hoy el término de desinformación. Cuando estaba escribiendo el libro, el término fake news todavía tenía un significado claro y más o menos podíamos ponernos de acuerdo en qué significaba. Pero gracias al presidente Trump y a muchos otros difusores de desinformación, el término fake news se ha convertido básicamente en un epíteto que se le lanza a alguien cuando utiliza una información que no te conviene. Y que además mucha gente ya no cree. No. Curiosamente. Tú le puedes estar diciendo a la gente esto que acaba usted de leer y que replicó y que retuiteó no es cierto por esto, esto y esto y esto. Yo prefiero el término de... Y se queda con la mentira. Yo prefiero el término de desinformación porque por un lado es más desabarcador y porque por otro lado uno de los problemas principales de la desinformación y del que no nos hemos hecho cargo los periodistas y los medios es que quien distribuye desinformación de manera... de forma consciente, quien lo hace de forma adrede y en muchos casos profesionales, esto es gente que se dedica a esto, no lo hace para que tú te creas la mentira. Lo hace para enturbiar la discusión pública, para echar un manto de sombra sobre todo aquello, sobre los hechos que forman parte del discurso público. Entonces no es que quieran que te creas lo que ellos están diciendo, lo que quieren es que dudes de todo lo demás. ¿Me explico? Y lo logran. Sí. Y lastimosamente los medios de comunicación, digamos que partiendo de las situaciones de las que comentábamos hace un momento, ¿no? Esta celeridad impuesta por las nuevas formas de comunicación, más un modelo económico en crisis, más un modelo de negocio en crisis, hacen que muchas veces los medios, de forma inadvertida o no consciente o sin querer, porque no creo que medios de la talla de BBC, como por ejemplo un medio que analiza, del que hay un caso en el libro y que ahora podemos comentar, quieran desinformar de forma... quieran confundir a la población, a la gente de forma voluntaria. 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 Pero lo hacemos. A ver, me platicabas un caso de EFE. Sí. En Rusia. Ese caso no está en el libro, lo pueden leer en mi blog, el caso se llama Serguéi el Renacido. Y un hombre en Rusia, en un pequeño pueblo de Rusia, pues es dado por muerto por la policía y días después, cuando su familia está velando un cuerpo, aparece. Además con cuerpo. Con cuerpo, exacto. Entonces, esta historia, una historia fantástica, que parece un cuento de Dostoyevsky prácticamente, pues da la vuelta al mundo en nuestro idioma. Y a mí eso me llamó la atención. Porque cuando... Hoy en día hay muchísimos medios, principalmente tabloides británicos, como The Sun, The Mirror, que se dedican a buscar este tipo de historias extraordinarias, extrambóticas, claras, raras, muchas veces con muy poca verificación y muchas veces falsas directamente. Y normalmente saltan desde esos tabloides británicos al resto de medios, incluidos los medios en nuestro idioma. Pero este, el medio que había dado difusión y que había hecho que se conociera en todos los medios en nuestro idioma, fue EFE, que es la principal agencia de noticias en español. Entonces, yo me puse a buscar la historia, porque, bueno, que un hombre no resucite, pero... Que además llegue a su... A su funeral, evidentemente es una historia suficientemente atractiva como para jalar el ojo de cualquier periodista. Bueno, leí todo lo que encontré sobre la historia, me ayudé de Google Translate, porque yo no hablo ruso, lastimosamente. Y lo que pude encontrar es que lo que había hecho él o la corresponsal de EFE en Rusia era, había malinterpretado la información que había puesto, que había brindado un canal de televisión local ruso y algunas agencias de noticias rusas. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Había un dato clave en la información, y es que según la agencia EFE, y según todos los otros medios que fuera de Rusia lo reportaron el hecho, la propia hermana del cadáver, del no muerto, había reconocido el cadáver. Y ese dato era clave, porque si luego ibas hasta la fuente original de la noticia, que era un canal de televisión local ruso, eso no había sido cierto. Y la hermana, de hecho, decía que la policía no le permitió ver el cuerpo. Que cuando ella dijo que ese no era su hermano, la policía se saltó, se lo pasó por el forro, e igual lo dieron por muerto. Entonces, lo que para EFE y todos los medios que replicaron, era una historia fantástica de prácticamente un renacido, lo que en realidad ocurría era un caso de mala práctica policial, y en el que las autoridades policiales habían maltratado y le habían costado dinero, incluso a esta pobre familia, que ahora estaba intentando, tenían que hacer resucitar a este hombre en el registro público y deshacer el entierro. Y de mala práctica periodística. Por supuesto, porque si uno iba hasta la historia primera, que reportó un pequeño, la sucursal de un canal local ruso, ahí estaba la historia. Pero claro, la otra historia era más atractiva. Y además estamos hablando de una agencia de prensa que vende su trabajo a todos los demás medios. Mira, el problema con este tipo de casos, y en el libro hay varios de ellos, podemos hablar si quieres, hay uno que para mí es muy importante, que es un caso de la BBC. El problema con este tipo de historias es que consiguen que empecemos a desconfiar de todo lo que esos medios publican. Si F no verifica aquella información que brinda mediante un sistema de pago a sus clientes, que son otros medios del mundo, ¿por qué yo voy a confiar en otras cosas que pueden ser de mayor o menor relevancia? Ahí es lo que platicamos hace un momento. O sea, tú le puedes decir a la gente como medio de comunicación, oiga, lo que apareció en Twitter sobre este caso no es cierto. Por esto, esto y esto. Y la gente se queda con la mentira. Sí. No te cree. Pero precisamente por eso, porque el objetivo de la desinformación es que la gente dude de todo. ¿Hay futuro para el periodismo tradicional? Depende de qué entendemos el periodismo tradicional. O sea, yo creo que el periodismo no va a desaparecer, evidentemente. Este es un oficio que tiene una función pública y que tiene un público. Ocurre que ese público es distinto al que teníamos muchas veces en la cabeza. Hay un factor que yo creo que es clave y que intento explicar en el libro y que muchas veces olvidamos los propios periodistas. Y de nuevo, eso es una de las cosas a las que me refiero cuando no hemos entendido nada. Que no hemos entendido muchas veces la naturaleza de nuestro propio negocio. Y eso es grave, porque ante una revolución como la que han planteado las industrias de la tecnología, necesitamos tener claro qué es lo que somos y qué es lo que hacemos, porque de otra manera no somos capaces de responder. Y una de las cosas que no hemos entendido pasa porque el periódico, como lo conocíamos hasta hace muy poco, era un paquete informativo que te brindaba una serie de información que no solo eran noticias. En el periódico también estaban Mafalda y Charlie Brown, y el horóscopo, y el crucigrama, y las ventas, los avisos personales, los obituarios, la compra y venta de un auto, de un departamento, los resultados deportivos, el pronóstico del tiempo. Tú y yo tenemos suficiente edad para recordar que si uno quería ir al cine, necesitaba el periódico. Necesitaba el periódico. Si se le enfermaba el niño un domingo a las 7 de la tarde, necesitaba el periódico para saber dónde había una farmacia de guardia y poder ir a comprar un jarabe. Eso hacía que el periódico fuese una herramienta prácticamente dispensable para la vida en una localidad. Eso ha cambiado. Todos esos servicios aledaños a las noticias han volado. Ahora existen de manera distinta, gratuita y más eficiente en Internet. Y en la mano. Y al alcance de la mano en un teléfono. Entonces, una de las cosas es que no hemos entendido a los periodistas por cierta superioridad moral y este orgullo que siempre hemos tenido, porque el periodismo ha sido una profesión que durante mucho tiempo ha tenido mucho prestigio social. Un periodista entraba a una fiesta y se estabas presentando. ¿Y tú qué dedicas, periodista? Y rápidamente se armaba un corrido alrededor tuyo de gente preguntándote cosas porque suponían que tenías más información y tenías cierto prestigio. Bueno, la gente no compraba el periódico únicamente por nosotros. También lo compraba por todos esos servicios. Y eso se traduce hoy en día en que la gente que está dispuesta, cuando todos esos servicios están disponibles de forma gratuita muchas veces y de forma más eficiente, en la palma de la mano, pareciera que nuestro trabajo ya no es tan indispensable. ¿Y qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Hacer mejor nuestro trabajo y convencer a aquellos que están dispuestos de pagar por nuestro trabajo. Ir más allá de la noticia. La noticia hoy la tienes cada segundo. Bueno, para empezar, dar la noticia bien. La entrada. Y no lo que he comentado hace un momento. Pero sí, ir más allá. Lo que yo me imagino, aquí ustedes están intentando todo el día ir más allá de lo que dan los otros noticieros. Así es. Así es. Dar más allá, contar historias, acercarnos a la gente. El periodismo tiene dos aspectos claves. Por un lado, es una forma de entretenimiento. Y esto no es una mala palabra, aunque le parezca así a mucha gente. Sí, muchos diríamos, espérame. No, hombre, no. No, sí, es una forma de pasar el tiempo. Ocurre que hoy en día la oferta de entretenimiento es muchísima más amplia de lo que era hace 20 años. Para mí, cuando yo estaba creciendo, era un adolescente, pues una manera de pasar el domingo por la mañana era tirarme a comer un croissant con un café y leer el periódico. Así es. Porque me parecía una cosa de adulto. Y era una forma. Hoy en día, a muy pocos adolescentes se le ocurriría hacer eso, porque la oferta es infinita. Pero es una forma de entretenimiento. Pero también es un servicio público. Y ambas tienen que ir acompasadas. No pueden desligarse una de la otra. Pareciera que mucha gente, muchos periodistas, que de hecho regañarían de la palabra entretenimiento, se han olvidado de la función pública. Y solo están compitiendo por entretener a la gente en redes sociales. Así es. Así es. ¿A qué le llamas en el último capítulo de No hemos entendido nada? Último o penúltimo, dices qué es la posverdad. Sí, es otro de esos términos resbaladizos que va mutando de significado según con quién converses y según el tiempo. La posverdad es para mucha gente. De hecho, yo he dejado de utilizar el término, porque creo que también se ha convertido en un término un poco que se presta más a confusión que a claridad, que ayuda menos de lo que ayudaba antes a mantener una conversación sobre estos temas. Pero en principio la posverdad es, para mí, este estado en el que hemos construido un universo, un ecosistema de medios o un ecosistema informativo en Internet, en el que estamos cada vez menos expuestos a informaciones que contradigan nuestros prejuicios. Entonces, antes, para mal o para bien, mal que nos gustase o no, estábamos de alguna manera expuestos y había una información uniforme y estándar que llegaba a la gran mayoría de la población. Hoy en día, nuestro feed de Twitter o de Facebook, nuestro Flipboard en el iPad o nuestra aplicación de Apple News, nos ofrece básicamente lo que ya sabe que queremos. Y aquella información o aquellas columnas de opinión o aquel contenido que sabe de manera casi automática que ya te va a gustar y que difícilmente va a ir contra tus ideas preconcebidas. Entonces, la atomización de las audiencias, que es otra de las consecuencias de la revolución digital, hoy en día es muy difícil que algo sea masivo del modo en que lo era hace 20 y 15 años. Entonces, cada cual accede a la información que le gusta o que le interesa de manera predeterminada, lo cual no tiene por qué ser negativo. El problema es cuando solo recibes ese tipo de información. Ahora, en esto que estás mencionando, Diego, hay un papel de la sociedad. Totalmente. En todo este entorno. Totalmente. No nada más tenemos que cambiar los medios, los periodistas, sino hay un papel de la sociedad. ¿Cuál sería? De hecho, el libro es un libro que evidentemente es su público más obvio, somos los propios periodistas, porque es una reflexión sobre nuestro oficio, pero también es una reflexión sobre la manera en que han cambiado nuestros hábitos de consumo de informativo. Y en ese sentido, yo no... A mí no me gusta glorificar ni romantizar el pasado. Pienso que es un ejercicio inútil, pero sí me gusta reflexionar acerca de cómo han cambiado las cosas, porque pienso que es la única manera en que podemos reconducir para bien la situación. La tecnología no es inevitable y tampoco es neutra. La tecnología está diseñada por seres humanos y los cambios que produce esa tecnología están liderados por seres humanos. Entonces, yo creo que es importantísimo que todos, tanto periodistas como usuarios de a pie, entendamos la manera en que nos afectan esos cambios y reaccionemos cuando percibimos que esos cambios van a ser perniciosos. Pues buen trabajo nos dejas con esta reflexión. No hemos entendido nada, Diego. Estamos viviendo una etapa de crisis, sí. Sí, sin duda. A nivel de medios y a nivel del periodismo mundial. Y de discurso público. Y de discurso. La discusión pública es cada vez más difícil. Y esto tiene que ver con los cambios que están ocurriendo en la manera en que nos comunicamos y en la manera en que consumimos y producimos información. Pero para poder encauzarlo hay que entenderlo. Si no lo entendemos, no somos más que monigotes al viento. Así es. Diego Salazar, un gusto que nos vengas a presentar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. No hemos entendido nada de Editorial Debate. Así es. Debate y bienvenido a México. Gracias. Es un placer estar aquí. Sí, voy y vengo. ¿Sigues trabajando periodísticamente para Perú? Sí, ahí tengo un proyecto que se llama Comité de Lectura con un grupo de periodistas allá. Y realizamos un podcast y un newsletter diario de información. ¿Vivimos en Perú y en México en las mismas circunstancias? Sí, son mercados bastante similares. Cada mercado tiene sus particularidades, pero bueno, la crisis de la prensa es global. Y México y Perú son países, aunque desde México no se vea tanto, porque históricamente creo que México no ha mirado mucho a Sudamérica. Mientras que al revés, buena parte del ideario popular y de la cultura popular sudamericana proviene de México. Entonces, Sudamérica siempre ha mirado mucho a México y tiene una relación que México aún no reconoce. Pero, y particularmente Perú y México son países con historias casi paralelas. Y eso configura sociedades muy similares. Bueno, pues vamos a trabajar en este, en esta crisis. Sí. Para salir adelante. Por supuesto. Te agradezco mucho, Diego. Nada, sí, un placer de verdad. Gracias. Y bueno, por supuesto, ya lo pueden adquirir en todas las librerías, evidentemente. Insisto, debate, sociedad, es la editorial. Y ahí está este libro, no hemos entendido nada. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima en Expedientes TBC.